Ok, va de nuevo Composiciones, Cornelio Vega se llama con guante blanco y dice Ramoncito Próximamente Al falso amigo ese que de mi pan comía, el que dice a mis espaldas lo que al frente no decía Ahora me toca a mí leerle la cartilla, saben que no está pelada, que se sienten en mi silla Tú que presumiste, diré de qué careces, de educación y de valor a mí no te pareces No ocupo de armas, ni de mafias, ni gerentes, cosa que del panteón como contempo residente No me preocupa, así es la vida, te bajan cuando miran que vas para arriba No me preocupa, ni me lastima, conozco al doble cara cuando se me arrima Y les dolió el cachetadón con guante blanco, no es orgullo, no es dinero, ni mis cuentas en los bancos Se te olvidó cuando en cigarro me prendías, en lugar de abrir la boca aprendí a tragar saliva Ya no me espanto de la gente traicionera, el que me cuida no duerme y es ya de veras En este mundo no sabes lo que te espera, yo sigo siendo yo de aquí hasta que me muera No me preocupa